El simulacro de incendio realizado hoy en Turre ha dispuesto de más de un centenar de efectivos de todas las administraciones. Se han puesto a prueba los mecanismos de respuesta ante casos reales de incendios de cara a la activación del periodo de alto riesgo. Con este ejercicio se comprueban los medios humanos y materiales y también su coordinación. Ha servido este simulacro para testar todos nuestros dispositivos que estamos comprobando que funcionan bastante bien y sobre todo también los flujos de información y la coordinación operativa que es esencial en este tipo de incendios. Se trata de proteger a la población y a nuestro territorio. Por ello se ha aprobado la emisión de mensajes de evacuación preventiva a unos 400 habitantes de la zona a través del sistema S-Alert, también conocido como 112 Inverso. A la hora de filiar a las personas que se van a evacuar, el S-Alert se le ha notificado un punto de encuentro para que se desplacen a él y en ese punto de encuentro tiene un código R que a ellos mismos le sale un formulario y ellos mismos se filian y nosotros en la base de datos recogemos esa base de datos y con una programa que tenemos que conjuga transporte y albergue le decimos por WhatsApp qué autobús tiene que tomar y a qué albergue se va a dirigir. La puesta a prueba de estos mecanismos tiene como objeto familiarizar a la población con estos instrumentos que facilitan su seguridad y protección. Este simulacro ha contado con la participación de efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del 112, Cruz Roja o bomberos, entre otros. Gracias.